Me aburro, me aburro, esto es aburridísimo Manuel, cuánto tiempo más vas a estar fingiendo que no me escuchas, sé que me estás escuchando, dale, sabes que me contó un pajarito que esta noche hay una fiesta, viste el arca, hay una fiesta, no te copas ir, dale, vamos, vamos a la fiesta, sí, sí, dale. No, 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 por un sábado a la noche, acostado, durmiendo, aburrido. Che, mirá, no me va a esta fiestita cheta, con esta musiquita, son todos medio giles acá para divertirse, ¿por qué no hacemos algo los dos solos? ¿Te parece? Además si desaparezco yo. ¿Qué? No te vas. Ah, bueno, esto sí que es totalmente inesperado, que mi misión esté bailando con este ser totalmente tomado por el ego, pero bueno, también sigan, 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 tal vez les haga bien, tal vez les produzca ese fenómeno químico que ustedes llaman amor y los saque de esa oscuridad, es tan tosa en la que viven, pero bueno, está bien. ¡Oh, qué loco que está este! Sí, es medio raro y cuando toma le pega mal. Bueno, como decía, vamos a mi pieza, o a tu cuarto. Sí, seguí soñando. No me muero. ¿Qué? Un fotógrafo, ¿cómo se integraron? Hola, Azul, ¿cómo te va? La verdad que me sorprendí que me llamarás, ¿eh? Yo te llamé. Sí. Y no fue el único. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué qué? Necesitábamos un poco de emoción. Sacame ya de acá. Sí. Ey, ¿viniste? ¿Qué te pasó ahí? ¿Tu viejo? Por esto me vine a vivir acá. Ese turro no me va a encontrar nunca más. Voy a hacer mi vida. ¿Y es habitual que haga este tipo de cosas? Suele pasarle. Escribe frases o las dice. Y es como que ni siquiera registra que eso le pase. Hola, estoy acá. Que no te importe eso. Jan, sos muy aburrido. Todo el día que he encerrado. Un emole. ¿No te aburrís? Escuchá a Debbie. Siempre. Entendía. Debbie, por favor. Vino a este mundo. Es como si estuviese de vacaciones y no las aprovecha. Dale, Jan, llégame a la fiesta. Soy chica. Pero si voy con vos, el jefe sale como piña. ¿Como piña? Sí, así dice Valentín. Me encanta. Dale, Jan. En tu mundo no se enamorarán. Pero acá sí. Yo necesito conocer chicos. Chicas sos vos. Te falta mucho para eso. Si en tu mundo no se enamoran, ¿cómo nacen los bebés? Ey, Debbie, por favor. Disculpala. ¿Tienes algo más para decirme sobre la frase? Si me llevas a la fiesta, te digo. Débil. Jan, no funciona así. Ella no sabe de dónde le viene la información. Ni por qué. ¿Encontraste algo? Encontré algo que sale como piña. ¿Qué haces, flaco? Te estás robando un auto. Dame esa cámara. No, no, no. Dame eso. Pará. Dame, no. Devolvíme. ¿Qué haces? Si querés anonimato, vení conmigo. ¿A dónde vamos? Te salto ahora y haré tus dedos. Verás tus señales, estás despierto. Aquí, ahora.